Música ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Que para dónde vas? ¿Que si no tomas más? ¿Que con quién has salido? ¿Que por qué no llamé? ¿Que llegué tarde ayer? ¿Que ya no se me ve si no es amanecido? Música Con este repicar me voy a trabajar y todo es un suplicio ¿Que voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido? ¿Que voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido? Música Me tienes loco todo el día con esa cantaleta Y me tienes loco todo el día con esa cantaleta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa fiera suelta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa fiera suelta Música ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Que para dónde vas? ¿Que si no tomas más? ¿Que con quién has salido? ¿Que por qué no llamé? ¿Que llegué tarde ayer? ¿Que ya no se me ve si no es amanecido? Música Con este repicar me voy a trabajar y todo es un suplicio ¿Que voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido? ¿Que voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido? Música Música Me tienes loco todo el día Con esa cantaleta Y me tienes loco todo el día Con esa cantaleta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa fiera suelta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa fiera suelta Música ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa fiera suelta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa fiera suelta Música Música ¿A quién le va a gustar la casa? Música ¿A quién le va a gustar la casa? Música ¿A quién le va a gustar la casa? Música ¿A quién le va a gustar la casa?